¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es lunes, inicio de semana, así es que espero que la estén pasando a lo mejor y vamos a darles, bueno, parte de lo que está ocurriendo en el territorio nacional. Acá aprovechando un poquito lo que es la luz del sol, ¿verdad? Sintiendo este calorcito que está con todos los poderes. Los que se encuentran en los Estados Unidos saben que hay que aprovecharlo porque ya poquito queda para que se nos vaya este calorcito y viene el helado. Así es que, bueno, démosle en este momento con la información de lo que está ocurriendo en nuestro país, El Salvador, para que ustedes vean. El día de ayer, como ustedes saben, también el presidente de la República, Naybukele, enviaba un mensaje en el Día de la Independencia. Ahora celebrando en nuestro país, El Salvador, la verdadera independencia, ¿verdad? Lo hizo, estas palabras las dio el presidente Naybukele, ante 18.000 elementos de la Fuerza Armada. Hijo de la hacha, ¿verdad? O sea, una cosa hermosa. Como nunca se había visto en nuestro país, El Salvador. Y por supuesto que la oposición ya está hablando referente a todo esto, ¿verdad? Ellos en todo momento quieren aprovechar y empiezan a tergiversar la verdad y cosas así. Bueno, así es que les vamos a mostrar lo que está ocurriendo en nuestro país, El Salvador. Bienvenidos sean todos, dejen su like y compartan y démosle con toda la información. Como una muestra más de ese avance paso a paso que lleva nuestro país, quiero hacer un anuncio el día de hoy. Anuncio que este 30 de septiembre presentaremos ante la Asamblea Legislativa por primera vez en décadas el primer presupuesto completamente financiado, sin la necesidad de emitir un solo centavo de deuda para gasto corriente. El Salvador ya no gastará más de lo que produce anualmente. Ni siquiera vamos a prestar dinero para pagar los intereses de las deudas que nos heredaron. Hasta eso lo pagaremos de nuestra propia producción. Los beneficios que esto traerá, no solo serán inmediatos, porque habrá beneficios inmediatos, por supuesto. Pero cada año serán mayores y cada año, así como ladrillo por ladrillo, se podrá ver más en una economía robusta y en un país verdaderamente independiente, no solo porque tiene paz, libertad y seguridad, sino porque será financieramente independiente, será fiscalmente independiente. Y las nuevas generaciones heredarán un país económicamente próspero. Como sucedió con la delincuencia, siguiendo un plan, paso a paso, con la ayuda de Dios, llegaremos a ver a nuestra patria positivamente y reconocible algún día. Claro que sí. Aplauso, por favor, al mejor presidente del mundo. Así es. ¿Le gusta o no le gusta la oposición? Él es el mejor presidente del mundo, ¿verdad? Sino pues que lo busquen, que lo consulten y se van a dar cuenta que por más que les duela, esa es la realidad para ellos. Para ellos, esa es la triste realidad. Y todavía aún peor, porque se encuentran haciendo las cosas a favor del pueblo salvadoreño. Aunque a ellos no les guste, ¿verdad? Bueno, ¿qué más van a hacer? Pobrecitos todos estos opositores, ¿verdad? Me guarden. Lo único que les toca es dar lástima. ¡Qué paloma! Bueno, ahí tenían entonces el presidente de la República, Nayib Bukele. Eso es lo que mencionó. Estamos sentando las bases para que las nuevas generaciones puedan heredar un país económicamente próspero. Pero ahí sí, definitivamente, mis amigos. ¡Aplausos, por favor! Por más que le duela a toda la oposición, esto es, como ya había mencionado aquel en su momento. ¡Una cosa hermosa! Aunque a él no le gusta ni lo comparta, pero esa es la realidad, ¿verdad? Así es que para aquellos que todavía se encuentran por ahí con los síntomas del agua loca. ¡Salud! Bueno, ahí está, mis amigos. Esto daba a conocer el presidente de la República, Nayib Bukele. Nayib Bukele también mencionó acá, como pueden ver en inglés y en español, para que esto se conozca a nivel internacional, ¿verdad? Que no se conozca únicamente nuestro país de Salvador, sino que esto es un boom a nivel mundial. Con esto, el presidente de la República, Nayib Bukele, ha puesto en shock al mundo entero. ¿Por qué? Porque ahora, cuando en cualquier país quieran aprobar dinero para financiar el gobierno, ¿verdad? Y digan, tenemos que enjaranarnos para tal cosa, entonces van a decir, van a recordarse. Bueno, pero en El Salvador, allá el presidente Nayib Bukele dijo que ya ellos ya no necesitan estar enjaranando para que funcione el gobierno. Y entonces dice, si allá en El Salvador la economía es tan pequeñita, van a decir ellos, ¿verdad? Si ahí solo son alrededor de 7 millones de salvadoreños, la economía es bastante baja, van a decir. Y bueno, tal vez que tienen ahí una que otra remesa, pero nosotros tenemos más cantidad de personas, muchos más millones. Y entonces, ¿por qué nuestra economía no puede ser igual? Incluso hasta tenemos, bueno, materiales, cualquier cosa, ¿verdad? Así es que, ¿por qué es que en El Salvador sí se puede y en nuestros países no van a decir? Van a querer replicar lo que está haciendo el presidente. Además, va a servir para que ellos le exijan a sus funcionarios, a sus mandatarios, que le exijan las cosas tal cual como deben de ser. Que les exijan el poder tener una visión de país, ¿verdad? Para que en el futuro las nuevas generaciones tengan un país, no sea dependiente, ¿verdad? De las deudas, de piso que se les da por parte de otros países de la comunidad internacional. Y que los tengan entonces, que tienen que hacer lo que ellos dicen. Así es. En ese momento, por eso dice el presidente, ahora estamos celebrando el 15 de septiembre, el Día de la Independencia. Ya tenemos una verdadera independencia, porque ya no nos gobierna ARENA y IFMLN, porque ya no son las estructuras judiciales las que mandan, eso mencionaba él. Y además, vamos a tener independencia también monetaria, económica. No se le va a deber al FMI, no se va a seguir enjaranando con la comunidad internacional. Porque él dice que también para poder continuar pagando, tampoco se va a enjaranar, sino que simplemente se va a ir saliendo, se va a ir saliendo. Y a medida que pasen los años, se va a ir mejorando esta situación. Cada año va a ser mejor, porque se va a tener también para pagar lo que se debe, se va a ir saldando la deuda, ya no se va a enjaranar, entonces es un ganar-ganar. Y la oposición, por supuesto que está dolida con esto, ¿verdad? No lo pueden creer, tanto nacional como internacionalmente. Porque una vez más, el presidente de la República, Naybukele, entonces con esto, deja demostrado que lo que él se encuentra haciendo es lo correcto. Y por supuesto, que ahí entra el lema también del presidente de la República, Naybukele. ¿Cuál? Que el dinero alcanza donde nadie huevella. Así de fácil. Así es que, recuérdenlo, no se me vayan a ir sin dejar su like. Así es que, por favor, diputada, solicite que lo liberen ya. Libérenlo ya. Libérenlo ya. Bueno, ahí tienen a la diputada Claudia Ortiz solicitándoles a ustedes que liberen sus likes para que este video pueda llegar a muchas más personas, se se enteran de lo que está sucediendo en nuestro país, en Salvador. Y lo último que ha hecho el presidente de la República, que ha sido un dolor allá donde, bueno, ni siquiera les entra la luz a los de la oposición, ¿verdad? Les duele todo en este momento. Hasta las últimas pitas del mero ese, cabal. Ahí. Y bueno, así es que yo sé que muchos de ellos van a empezar a decir, bueno, pero mira, ¿y entonces qué onda? Pues van a decir, no, de ahí Bukele se los está bajando. Lo que pasa es que ya no le prestan en ninguna parte del mundo, ni no hay organismos internacionales que ya le presten, y por eso él está matando a su chucho a tiempo que ya no va a pedir prestado. Pues sí, pero si ese fuera el caso, ¿cómo va entonces a financiar? Lo que tiene que hacer el gobierno, es decir, el billete lo tiene, y no se va a enjaranar más, así que fácil, entiéndanlo, sóquenla ya, mismo de siempre, o sea, la cosa, ahí no hay vuelta a Dios, ¿verdad? Es tal cual como es. Pero para aquellos que van a empezar por ahí a decir que es un montón de cosas, buscándole, agarrando aquí y allá para tratar de transversar la verdad, y van a querer que mencionar al pueblo de Salvador, miren, entonces, él está mintiendo, es populista, que no sé qué, que aquí queda. Abuelita, por favor, dígales algo a todos esos. A mí me vale verga, y que me lo diga en mi cara para meterle cuatro vergazos y voy a quedar tranquila, hijo de la gran puta. Bueno, ahí tiene a la abuelita quien se expresa de esa manera, que se le vir con todo, así es, a través de enseñarles la verdad con palabras de cómo es lo que está sucediendo, ¿verdad? Así que, abuelita, gracias ahí por sus palabras sabias en todo momento y en el momento correcto, justo, ¿verdad? Dice la abuelita que el decir esas palabras era justo y necesario. Así es que, libérenlos una vez más, mis amigos. Libérenlos ya. Libérenlos ya. Bueno, bueno, para no alargarles más, mis amigos, este segmento informativo, les muestro rápidamente que la cereza, el pastel de esto es que en todo momento, el presidente no simplemente son palabras, son hechos, ¿verdad? Aquí tenemos, el día de ayer fue otro día más con cero homicidios en todo el territorio nacional y, por supuesto, que es un dolor de cabeza, de pierna, de vientre, de pecho, hígado, lo que quieran para la oposición. De todas maneras, les duele que el presidente de la República, Nayib Bukele, está haciendo las cosas bien y que sea Dios quien permita que así vayan, ¿verdad? Él está dando la sabiduría para que las cosas continúen avanzando de buena manera en nuestro país, El Salvador, y queden siempre como payasos todos los opositores que critican el trabajo del presidente de la República, Nayib Bukele. Así es que, como dice también por ahí, para todos esos que critican, ¿verdad? Pero que nunca hicieron nada por nuestro país, El Salvador. Al bagazo, poco caso. Muy bien, mis amigos, hasta acá con este segmento informativo. Bendiciones para todos. Pásale lo mejor el resto de este día. Lunes, inicio de semana. Espero que lo hayan hecho con el pie derecho. Hasta la próxima. Nos vemos. Suelta la DJ con todos los poderes.